Mi gente, buenos días. Hoy vamos a ver una de las manos trabajadoras del Puente Nayarit y cómo se seque el tabaco en esta región. Acompáñenme. Aquí en el Puente se caracteriza mucho por las plantaciones de tabaco y la calidad del tabaco de aquí. Como pueden ver, aquí está la leña. Estas estructuras son los hornos que usan para secar el tabaco. A ver si les puedo mostrar un poquito más. Dígame. Oiga, ¿esto está prendido día y noche? Sí. Eso de que prende no se paga, no se cae arriba. Guau. ¿Por cuánto tiempo está prendido hoy? 12 días. ¿12 días? 12 días. ¿Para secar la hoja? Para secar la hoja. Y todos están prendidos a la misma vez o? Ahorita hay 7. Son 8. O son 8. Mañana se prende otro. Se acaban de llenar hoy. ¿Se puede ver el que llenaron? O está cerrado. Está 10. ¿Se puede ver? Sí. Cómo no, pasen, pasen. No sé si pudieron escuchar, pero él dice que estos hornos se prenden por 12 días. 24 horas al día para secar el tabaco. O sea, es una operación grandísima. 4 toneladas y media en verde y ya cuando secos es una tonelada de 200. 200 gramos. Guau. Sí. Aquí nos van a llevar a un horno que acaban de llenar. Este horno se va a prender mañana. Miren la cantidad de leña que se utiliza. O sea, esto es una operación masiva. Sí, huele a tabaco. Oh, guau. Este es el tabaco verde. Este es el tabaco verde. Y esto sigue, o esto sigue para arriba. Sí, este se prende mañana, un ratito mas lo cierro todo para que duerma calientito. Ya mañana a cierta hora ya lo prendemos, será 5 horas al día. Y está prendido constantemente por 12 días. 12 días. No se apaga mucho. Guau. Y poco a poco va la temperatura arriba. Empieza con 80 centímetros de grados de temperatura. Y termina con 165 grados. 160, 165 grados de temperatura. Bien. Bien, ¿cómo lo debemos? Sí, 165 normalmente son dos días. Que si los tenemos, tenemos día y noche. Y haciendo la chileña. ¿Y cuántas veces usan estos hornos al año por siembra? Hoy creo que va a durar más, van a ser como... Ocho veces. ¿Ocho veces? Cada uno. Cada uno. Son ocho horas. Guau. Y cada uno aguanta unas cuatro toneladas. Y media. Y media. Guau. Guau. Nunca había yo visto algo como esto. Esto está apagado. Sí. Yo nunca había visto algo así como esto. Eso es en el fuego. Eso ahí es donde le ponen la leña y la prende. Sí. Y ahí es poniendo leña. Ahí le ponemos una parrillita para que no se vaya todo para abajo. ¿Y cómo controla la temperatura? Tenemos un termómetro. ¿Oh sí? Sí, pero ahí tengo uno para que se los voy a mostrar. Pero usted la controla, me imagino, con la cantidad de leña. Con la cantidad de leña lo llevo a una temperatura. Ciertas horas va subiendo. Va subiendo. Y ahí llega un nivel que ya tiene humedad y temperatura. Tiene dos alabezas. Tiene dos. Uno le marca la temperatura y yo la otra la humedad. La humedad. Entonces ya decimos, bueno, la humedad ya me aguanta para darle aumento. Entonces ya lo aumentamos cinco grados más de temperatura. La humedad nos permite. Porque la humedad no debe pasar de 100 grados. Y la temperatura para eso, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Más su visita. ¿Y cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Por medio de 18 años. ¿18 años? Sí. Yo nunca había visto algo así como esta. ¿Eso está prendido? Sí, sí, se siente el caliente. ¿Se prendió todo? No más, ¿a qué no? No, pues tuve suerte de poder ver todo. ¿Eso está prendido? Miren, mi gente, aquí hay un total de ocho hornos. Cada horno aguanta cuatro toneladas y media de tabaco y produce una tonelada y media al final de que se seca la hoja. Y este aquí es el termómetro que se utiliza para medir la temperatura y la humedad. Esa es la humedad. Y esa es la temperatura. Y con esto nos vamos ya. Según como nos vaya permitiendo la humedad, que no nos pase de cien. Si no nos pasa de cien, pero está en cien, ahí paramos, ahí mantenemos la calificación. Entonces ya nos permite, baja poquito, entonces ya aumentamos la temperatura. La temperatura. Tiene su ciencia. Y para dónde se exporta este tabaco, no sabes? Pues son compañías extranjeras. Es lo que me imaginé. Son otras puertas mexicanas a Tepi. Que hay, yo lo que conozco son tres tabacaleras. Tres. Yo creo que hay otras. No sé dónde está ese tabaco. Pero todo va para el extranjero. Para el extranjero. Me imaginé que era para el extranjero. Sí, todos. ¿Y de aquí lo llevan en troces así las hojas o? No, hacen unos fardos. O en faldo. Ok. Como era este cajón. Sí. Ya te lo pueden ver una caza de tipo. No, 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 no. Después en tres ya le meten el tabaco y lo pisan. Así que van metiendo brazadas y brazadas y tantas pisadas. Se van presionando que el faldo llega a pesar de 40 a 45 kilos lo más. Que debe pesar 45 kilos. Y ese es el molde del faldo. Sí, ese es el molde del faldo. Ahí lo van metiendo en las cabezas para este lado para allá y así. Y ahí le va a ir de arriba para que se presione. Para que se presione. Está muy interesante. Sí. Han venido personas, ¿sí? Se han venido. Inclusive vienen a comer aquí. Piden tener. Sí, sí, como nosotros. Nosotros aquí es un área de trabajo y aquí te respeto. Es que es un área de trabajo. Sí, claro. Sí, se respeto. Y todas estas plantaciones alrededor de aquí son de ustedes? No. Diferente. De diferentes dueños. De dueños, ok. Así como el frijol. Sí, igual. Da gente en su acera. Me parece el trabajo que hacemos nosotros, que no hay personas. Sí hay, pero no trabajan en ese trabajo que hacemos nosotros aquí. Es tarde y no es. Sí, sí. Que es cumpleaños mi mamá ahora. Me tocó trabajar yo aquí sola. ¿Cuánto? ¿Usted está aquí los dos días? No, somos dos. ¿Se relevan? Dos y doce. Dos y doce. Dos y doce. Veinticuatro por veinticuatro. Oh, sí. Cuarto. Ya está muy impuesto. Dieciocho años. Este horno ya está apagado. No, está prendido. No, está prendido. Oh, sí, está caliente. Este de acá, esta de acá es la temperatura y aquella es la humedad. Está 140. La humedad está 90. Este termómetro es diferente al otro. Sí, pero es la misma. Es la misma. Pero los muchachos ponen un pie aquí y otro allá y van acomodando los peines. Les llamamos peinador. Y qué alto es este horno, es para arriba. Es que no puedo ver para arriba. No se ve. Un siete metros. Siete metros. Wow. Siete metros. La lumbra corre por toda la tubería. Como el que eres fiesta, aquí está cabrón. Uy, no está un poco brillante. Está baja la cerca de la tubería. ¿Me permite volar una cámara y tomar una toma de arriba? No, no. Sí, lo que guste, joven, no hay problema. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me podrá a mí esa cosa para subirlo. Gracias, muchísimas gracias. Oiga, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir y ver esto. Cuando guste y que quieran pasar un día, que vengan a comer, pueden venir aquí, se los acomodan, nos tablan y ya tenemos que ser un teléfono. Mis amigos, si les gustó el video de las manos trabajadoras aquí en México, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que reciban notificaciones cuando yo pongo video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.